Pero coño, que eran, que eran setas de, no, de, que si, que eran setas de que... Es que me encanta, es que me encanta porque se está poniendo nervioso y lo único que estamos haciendo es facilarla Es que, es que, no se está dando cuenta, o si, no lo sé Es que, es, es súper inocente la pobreta Ay Es maravilloso La pobreta nerviosa, que lo juro, creerme, por favor Nosotros, con la broma En plan, jaja, droga Pero literal, literalmente, jaja, droga O sea, que la broma que hay en mi grupo es que Alba, que es mi mujer amiga, se pone súper Nerviosa con los polvos pica pica y yo con las monstres... Claro Pica pica Si, los tubos estos to largos Que si, que coño Mira, paso, es que lo peor de todo es que pito así Mira, paso, es que lo peor de todo es que pito así Mira, paso, porque estoy pito más velando Ay, Dios mío, es que es un putísimo culo, de verdad Gilipollas de mierda Esos son unos sonormales Sí Escúchame, tú crees que si no lo fuese Tú, tú crees que si no lo fuese Me hubiese hecho stripper Ya Ese era el resultado mental, la verdad Claro Viene parte del contrato Es parte del contrato O sea, ser stripper te hace ser gilipollas No, no, hay que ser gilipollas Entiendo, o sea, hay que ser subnormal para ser streamer, entiendo Exacto Sí ¿Por qué hay que ser subnormal? Eh... ¿Pa creer? Pa creer Bueno Pa creer ¿Papel? Claro, entiendo No No Estaba a punto de decir Es que hay que ser subnormal para creer que pensando en Twitch te hace dinero Exacto Sí La verdad que sí Bueno, en Twitch o en cualquier plataforma Pero bueno Pero bueno, tú estás ganando dinero Sí Yo estoy ganando dinero Dinero Eh... 230k Coño Con nivel 7 Cuando sea nivel 20, entonces, ¿qué vas a hacer? 240k Parece que no tenemos más vehemudes en el escándalo, en la parte de esta isla Este es tu final battle Le hago polvitos Ah bueno De setas Siguiendo la conversación de pulverizar setas antes Ah, pero que se ha caído Eh... ¿Paula? ¿Él? Ah... No... Que no contesten Que no te escuchábamos Eh... Una vez quise streamear, pero mi Athlon 3000G se quemó literalmente Bueno, pudiste hacer un huevo frito A ver... A ver... Bueno... Si intentas streamear con una gráfica ¿Qué? El Athlon creo que es un procesador El Athlon no es el procesador No sé No... No... No sé... No sé... No... 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 No le sé a Windows No le sé a Windows Sirvo para prender la parrilla Me sirve, he contratado Jajaja Hablaré que no sabe cuinar Por eso Mientras que haga un asado de eso Eh... Exactamente por eso Es por lo que me puedo permitir hablar de eso Entiendo Mientras que haga un asado de los buenos Pero no me des hambre hijo de la gran puta Que al final antes no he ido a por comida Ahí Y si... Y si no lo has traído Y si no lo has traído ¿Qué? No es mi culpa No es mi culpa No es mi culpa Mira que hacen por culo Me da por comida No te lo jodes Ya me... Ya me gustaría Que te folle ¿Quién? Uy, 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 uy Aquí... Aquí he estado oyendo cosas que no me están gustando, eh No lo he echado Uy... Ay... 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 Me duele el pecho Joder... Me cago en la puta Dios, eso no lo he visto venir, si yo tampoco, eso no lo he visto venir, joder, tío, es que calor, ¿no? Dime, ¿a quién vas a dar por qué tienes calor? ¿Por qué tienes calor? No, 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 te rías, tú no te rías ¿Por qué tienes calor? ¿Por qué tienes calor? Me falta el aire ¿Por qué tienes calor? Te muero ¿Por qué te falta el aire, eh? Eso es, ¿a quién estás viendo tú? ¿Con quién te estás viendo? Te matáis Me muero, eh Me mueres ¿Por qué te estás muriendo? Mejor Mejor ¿Por qué te estás muriendo? Algo estás ocultando que no me quieres comentar ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uh! Vale Me estaba mareando, eh ¡Uh! Vale Me falta matar uno de tierra, por cierto Vale Joder Dios, me duele la cabeza Me falta Me falta oxígeno, fuera de coñas Me estaba ahogando, eh ¡Uf! Te ahogas porque sabes que algo ocultas No me hagas No me hagas seguir riendo, eh Pierdes el conocimiento, eh Claro, claro Si pierdes el conocimiento es porque quieres... Paula, 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 lo digo en serio, eh Lo digo en serio, estoy... No entiendo O sea que... Hace... Hace tiempo... Hace... Hace tres bromas y media Que realmente lo estaba hablando en serio Ah... Perdón Es que cabrón Cabrón ¿Por qué justo dices? Dices que... Dices que... ¿Qué? ¿Qué? Espera aquí No, 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 no Me muero, eh Me muero Luchar 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 No os riáis Que hijos de puta Me quieren muerto, gente Me quieren muerto Me quieren muerto Pero... Casi ese... Me voy a quitar la chaqueta, joder Pero gente... Pero... 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 Y esto... Claro, y esto son los pica pica Este... Jajaja Mirá... Que tienen mucho pa' el puto culo Ay... Ay... No pica pica Ya está Vale Vale Hostia, Héctor ¿Eh? Héctor 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 ¿Quién? Héctor Héctor Se ha olvidado ya de Héctor Ah, la tortuga Claro Ay... Dios Vale, ya estoy Me... Me he recompuesto ya Perfecto Hostia, me... Me duele... Me duele el pecho, tú A mí la cabeza O sea, fuera coña Es que no podía respirar Es que no podía respirar O sea, llegó un momento que digo Ha llegado mi hora Ha llegado mi hora y va a ser porraír, o sea Hace un año yo pensaba que me iba a venir de otras cosas, ¿vale? Pero no... No me esperaba yo morirme de risa Ay... O sea... Poético, la verdad Es que cabrón Es que cabrón Porque justo Después de que dices Que tienes hambre Y dice Pau Que no sé qué A follar Y dice no sé qué Y dice Ya, ya creería yo ¿Eh? En plan... ¿Eh? 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 Literalmente molodo Ya creería yo, ¿eh? Ah... Cada vez entiendo menos lo que dice Es maravilloso Le estaba dando algo en la cabeza Le está dando algo, gente Le está dando un parraje Como a ti Hostia, me duele la cabeza Ay, que ya tengo la mierda seca esta Espérate ¿Qué mierda seca? Ah... Esta Eh... Ah, bueno, no la veo Pero ok Ay, me duele la cabeza literal Joder, en vez de embate Empalme Bueno, pues Ya tengo el empalme ¿Empalme? ¿Cómo? Gente, ya tengo el empalme Hala, ya he puesto el empalme ahí A tope Entiendo Exacto Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Porque cuando la Pau grita El micrófono dice... ¡Adiós! Literal es un... O sea, ya... Literal dice... Y el micrófono... El micrófono dice... No, mi cielo Sí... Ay, Dios, que olor de cabeza Ah... Le muero... Ayuda Yo estoy... Luchando ahora mismo Por no seguir riendo, ¿vale? Así que... Ok Tú puedes luego No, no, por ahora me está funcionando Por la verdad Pero sigo con hambre Te voy a la ría No, es que estoy moviendo las piernas Y estoy viendo como igualmente una puta hostia contra la mezcla otra vez Quédale, sin miedo No... No... Es que... Es que no puedo estar en una puta silla ¿Qué, turma? No... Evidentemente no puedo Te rompiendo el hacha de Pangar Que la hice Pues esa es una de las que tengo pa'lante Yo... Yo ya no me acuerdo lo que he hecho Y lo que no Ah, el Pangar era este, ¿no? Está hecha... Está hecha... Ni... 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 Ni le he probado, creo Porque cuando... Me empecé el hacha hice todas Y voy por aquí Y por esta Pero el de Pangar casi Eh... Eh... Es verdad, a ti... A ti que sí que... Estás haciendo las cosas bien Una vez cargado Una vez cargado Tu siguiente ataque Coloco una marca gélida Que inflige 1000 De... Daño Eh... Eh... Gélido tras 30 segundos Los slayers pueden... Pueden destruir la marca Detona... Eh... Detonandola en forma quema... Eh... Prematura Para un incremento del 50% del daño Se recarga cada 90 segundos Pues... Sí... La verdad que sí Yo necesito la de... La de Koshai No, la de Koshai no Koshai La de Frostwolf Eh... Vamos a matar Que tío tengo que... Bueno, yo en verdad ya no tengo más misiones Sí Ay... Ay no, sí Era aquí, claro Sí, sí, sí Eh... Vamos a matar Hombre, es lo que estamos haciendo, sí Ah, me pregunto Vale, pues... Pero espera un segundo Yo te espero incluso dos Fíjate tú Ay, qué bueno Eh... No, no, solo estaba mirando una cosa Vale, pues vamos a... Vale, ya estoy Pues... Nos... Nos vamos a... A... Las Radiantes Porque... Necesito matar Valomires Vale Podríamos ir donde... Dónde están los Valomires Hombre, por poder... Podemos hacer muchas cosas Sí Yo voy a mirar las misiones que tengo ¿Qué? Yo voy a mirar las misiones que tengo ¿Rumores? Tengo cuatrocientos cincuenta y cuatro De verdad Pero si... Pero si me... El Valomir que... Que me ha cargado antes ¿Estaba ahí? Me he cargado dos ya Y un tercero que ha aparecido en Terra ¿Por qué ha podido? Pues a mí no me sale una mierda de esos ¿No? Claro... Si no... Sé que aparece en... En aleatorio Es exactamente por lo que lo hago Porque... Una cosa que no... Que me toca levelear... Os explico, gente Que no... Gente... Gente, por favor A la... ¡A la gente nueva! ¡Escuchadme! Lo... Lo único que estamos haciendo Es... Levelear todo ¿Por qué? Porque... Realmente... No estamos haciendo... Nada concreto Simplemente... Estamos jugando... Sin más... ¿Sabes? Y entonces... Yo podría ir... Aquí... Aquí... Y... Matarlo a muerte... Está conmola este casco Pero... La escalada radiante a topes, ¿eh? Luego... ¿Qué son los retos? Los retos... ¿Te acuerdas el primer día que... Que nos follaron el culo? Fuerte, fuerte Sí... Sí... Que estaba Fanta también... Mmm... Eso... Aún duele... Vale, pues... Me tengo la misión de... Eh... Completar el reto... En dificultad normal... Sí, sí... Si yo llevo con... Si... Fanta, ¿no era contigo? El reto... No... No era con Darkito... Ah, ¿era con Darki? Creo que sí... Ah... ¿Ves? Fanta, sí... Ah, vale... El sobre todo a mí... Era... Vale... El sobre todo a mí era literal... En plan... Sobre todo a mí... Vale... El sobre todo a mí va... Lo más realista posible... Tengo una misión y no sé cómo hacerla... ¿Cuál? Es que me dice... Usa las insignias que has ganado en cazarías de incursión... Para desbloquear recompensas en el laboratorio de investigación de la doctora... Vale... Sí... Abre el laboratorio y es el menú principal... Vale... Dale al escape... Sí... Pase de cacería y recompensas... Sí... Laboratorio... Ah... No, no, no... O sea... Eh... Es que ni... Ni lo vamos a intentar... Fanta, sinceramente... Si... No, es que... Realmente si tú le das... Si tú le das... Si tú le das ahí a misiones... Sí... Creo... Creo que no... No podemos, no... Ah, no... Sí, sí podemos... Me pone normal... Sí, es... Es normal, pero... Pero que de normal tiene... Lo... Lo que yo te diga... Claro, el normal... A ver... Es un puto cubo... Hace lo mismo... En... Claro... En el normal... Sí... Que... Que no lo vamos a hacer... Gente... Que... Pues va... Hacer mi caso... Que no lo vamos a hacer... Que estoy explicándole... A... Paula... ¿Qué es eso? ¿Sabes? Que esto es lo primero que... Que hicimos... Porque... Porque... Eh... Le... Dije yo... Dije yo el primer día... Me pone no sé qué... De un reto normal... Y... Y... Dijo... Fantástico... Y dije... A ver... Es normal... No tiene por qué ser difícil... ¿No? Fuimos... Y joder... Si no es difícil... Todo el mundo muerto... Y de repente... Y de repente... Y digo... Venga Fanta... Tú puedes... Fantástico... Muerto... Un golpe... Y nos quedamos todos mirándolo... Hostia... Pues... Pues no... Pues no... Pues no... La verdad es que no... Vita sí... Vita sí... Creo que no... ¿Quién se ha muerto? Fanta... No... El primer... El primer día... No te acuerdas que hicimos el reto... Bueno... El reto... No me ha contado... No... Pero no... Porque no lo completamos... O sea... Nos follaron con el culo... Pero... De arriba... Abajo... Izquierda... Derecha... Centro... Y... ¿Eh? Que se... Ha matado al Fanta también... Pero... Pero... Escaladas... Espera... 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 ¡Ole! ¡Nivel 6! ¡Vamos! ¡Nooo! Ah, vale. Es que tengo yo ahí una... ¡Ay, Dios! A ver si te aburrimos o lo di. Solo dilo, hermano. Que yo lo entiendo. Me hace gracia porque literalmente has sido el timing de vos que es justo cuando has empezado a hablar. Vale, ya está. Vale. Coño. Tírala, ahí a tope, juego. ¡Vamos! ¡Más rápido! Vale, ya estoy. Vale. Pam, 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 pam. Cuando no te vas a engañar podríamos ponerlo en... en aleatorio. Sí. Las siguientes las sabemos en aleatorio. ¿Y por qué no hacerlas difíciles luego? Porque prefiero divertirme. Porque somos nivel 15, literalmente. Y Pau es nivel 6. La verdad es que mi explicación me ha gustado más. Y su explicación es más interesante. Aunque seamos... Aunque seamos nivel 20 no la vamos a hacer, la verdad. Claro, sí. Estamos leveleando... Estamos leveleando el tema de los niveles estos de las escaladas. Sigo diciendo lo mismo. Sama... Tu... Tu PJ está sexy. Es la polla mi personaje. Míralo. Es... Es... Preciosa. ¿Y el mío? El tuyo es extraño. Es... Porque el tuyo es como... Como que no es estético pero tampoco... Es... Es... Es un skin de Minecraft. ¡Jajaja! ¡Hostia! ¡Lo sabía! ¡Ese es muy buena! ¡Ese ha sido muy buena! no sabía que iba a decir eso hostia ese no lo he visto venir pero si y pude a nadie tengo la mechera de hierro chaval joder no veo no veo donde estoy vale de puta coño te mejoras ay tu puta madre ah co puta si no si que es cierto que mi personaje tiene pinta de venir de un mundo muy cuadrado no hay el mio no el mio mas el mio mas ahi te ha ganado admite tu derrota si quieres después me quito la barba joder joder con barba engañan la barba engaña mucho a ver no es que si engaña pero la habilidad del charro no la entiendo cual es la habilidad del charro que se tira peos que se tira peos porque voy tan lento que me pasa ahora lo que tira bolas ah donde estoy yendo ah vale ostia entonces era la del charro la madura que no que tenia yo no yo no se que que tenia pero porque siempre me bugueo en la misma piedra ah la polla pero roe la roe la hijo coño porque no me clipe Que no me quite el trabajo Que la Clipper soy yo, coño Pues pegarle al suelo, a mi no, al suelo Pau, por favor, mis orejas Que me puedo delincar Perdón Perdón Ya está muerto Si, la Bueno, vamos a por el Coso El Coso Si, es un Coso Es un bestial, ¿verdad? Puta Joder, la puta pata, hermano Corriente a tierra, ya terminé esto No, te acabas de dar cuenta Que literalmente hemos hecho la misma animación Al mismo tiempo Los dos, ¿no? Oh, dos épicos Mirad el farol Una ronda cuando fueras a morir Vale, este Sí ¿Qué coño es eso? El pinche pinche El cerdo El puerco El sinvergüenza ¿Esta mierda que hace? Ah, bueno ¿Cómo que esta mierda que hace? Pues pin... ¿Lanza pinchos? No, el bicho no Lo de la torreta Es lo que me dijiste No, no lo toques Pues Cuando Veas más o menos Que Que el bicho está Enfrente Le pulsas Hasta que no esté enfrente No le pulses Eso es Así me gusta Que no me hagas caso Así me da gusto ¿Qué coño? Ayuda Ah, no a verlo Y lo hace Que le he dado Que le he dado Le he dado Le he metido dos mil Calla Un paca puta Métele pa'l medio ¿Cuál es el medio? Pues el medio El medio es el medio No, es que capaz que le meto yo pa'l medio Mira Vale Por que le estoy dando la cara ¡Puerco! Porque estoy subiendo Porque me está subiendo la vida No lo entiendo ¿Cómo? Sí, o sea Le pego y me subo la vida Porque tienes A lo mejor La mierda esta De curarte Por golpe Ah, sí Quizá, ¿eh? Ah, puede ser No me deja dar No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada Ah ¡Jole! Vale Joder ¿Cómo que Pau No se sabe lo que Si lo pere es que lo sabe Si lo pere Lo pere Gracias Paula Gracias ¿Eh? Se conoce que cuando tú te curas Nos das Un montón De defensa a nosotros Ah Ah Lo de 600 de escudo Es por Pau Sí Se ha curado Y nos ha dado 600 de escudo Aprovecha el escudo ahora Entonces Yo que sé A veces le pasa Que sabe lo que hace Las cosas Pero Pero al mismo tiempo No sabe